Madre de un menor de edad que requiere de manera inmediata un traslado a la ciudad de Bucaramanga para realizarle una cirugía, hoy por medio de este video solicita la ayuda de las familias barranqueñas para poder cumplir con este requisito y así encontrar una solución favorable para su recuperación. Hoy me dirijo a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja a suplicarles que por favor me ayuden primeramente en la mano de la bendición de mi Dios, pero hoy me dirijo a todos sus corazones, a todas esas buenas almas dobles para que por favor me ayuden, ya que debo llevar a mi hijo a la ciudad de Bucaramanga a hacerle una cirugía porque tiene doble sistema colector derecho, aparentemente incompleto. Hay varias tomas como esta, la cual muestra que mi hijo nació con doble sistema colector, eso significa que tiene doble ureter, debo llevarlo a que le hagan su cirugía porque tiene muchas infecciones urinarias debido a eso, muchísimo dolor, distensión abdominal. Hace dos días estuvimos en urgencia, la doctora fue la que me explicó que él debía no operarlo porque yo lo sabía, desafortunadamente la EPS, acá en Barranca Bermeja no tiene convenio para nada, solo para urgencias. El diagnóstico del menor es doble sistema colector derecho, aparentemente incompleto. Por cuestiones de su EPS no puede hacer el procedimiento en Barranca Bermeja, razón por la que hoy hace un llamado al puerto petrolero. Por eso me dirijo a ustedes, aplicándoles su ayuda, en lo que me puedan colaborar para poder llevarlo a Bucaramanga, que lo hagan a la cirugía. Debo quedarme allá con él, pues más o menos un mes en lo que se le hace la cirugía y se recupera, obviamente, para poder viajar nuevamente a la ciudad de Barranca. Mi número es 319-767-5679, en lo que ustedes, pues, de su buen corazón me pueden ayudar. Se los voy a agradecer muchísimo, de verdad, de corazón. Dios los bendiga. Desde el alma se los estoy suplicando, me puedan ayudar para poder, pues, llevar a mi hijo a Bucaramanga a que lo operen. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Las personas interesadas en contribuir a la ayuda que hoy esta madre requiere lo pueden hacer al número 319-767-5679.